Bueno, buenos días, muchas gracias, saludos todos, perdón por la voz, pero bueno, estamos un poco elifónicos. Se entiende, se entiende, se entiende. Escuchame Hernán, ¿le enseñaste vos a patear tiro libre a Rivero? Sí, ayer le dije, tuco, hacerme el favor de decir que nos pusimos a practicar y que copiaste algo, algo. No, no, lo tiene por natural ese de los jugadores y uno lo único que sí le da y le transmite es la confianza, ¿no? Creo que en ese aspecto trabajamos y por ahí, obviamente, uno va eligiendo qué jugador tiene la posibilidad y característica de poder patear tiro libre y ellos van viendo y se van perfeccionando y, bueno, decisiones de ellos, como te digo, nosotros solamente le damos la posibilidad y la confianza para que lo puedan hacer y la libertad esa y, bueno, tenía confianza y la verdad que lo hizo de gran manera, ¿no? Pero además, Hernán, pensá que el tipo metió dos tiros libres en una semifinal y en una final. No es tan normal que un pateador de tiro libre te meta dos goles de la manera que los metió en los dos partidos tan importantes, ¿no? Sí, a ver, había pateado antes, él tuvo antes posibilidad y siempre se reían porque, bueno, había, le decía que había un pateado a dos o tres y, si no, andaba a la fila de vuelta, no mandaban al último y, bueno, estaba designado y por ahí es cuestión, como te digo, de la confianza, de que ellos se sientan respaldados por lo que, por la decisión que van a tomar, no solamente en este equipo libre, sino en un montón de situaciones y, obviamente, que en esta clase de definiciones, tiene una magnitud y tiene un valor extra, ¿no? Así que, la verdad que muy contento y por él, porque creo que eso es un plus que tiene, sobre todo, un defensor central, así que, bueno, muy contento porque, bueno, tomó la responsabilidad y la asumió y de qué manera, ¿no? Jota, ¿cómo andás? Felicitaciones, lo primero. Y cuando charlaban en la previa del partido, ¿te imaginabas encaminarlo o que los chicos lo encaminen tan rápido al partido? Los partidos, a ver, son así, yo siempre les digo, y por ahí cuando uno habla, te pueden, a ver, cuando uno ve el fútbol y dice, ah, recién empiezo, no lo puedo echar. Si empiezo el partido y cometí una falda y lo tenés que expulsar, es expulsión. ¿Por qué no lo puedo echar a los tres minutos? Ah, no, porque recién empieza, empieza el partido y hay que tomar decisiones y empieza el partido. Entonces, digo, vale el gol al minuto y después saber que los otros ochenta y pico de minutos vas a tener que trabajar para poder mantener lo que conseguiste en el primer minuto, como también es valedero decir, tuve 90 minutos para encontrar la vuelta al partido y lo destrabes en el minuto 92. Es valedero también. Habla de tener que manejarlo la inteligencia y los momentos durante todo el partido. Y todo el partido significa eso, trabajarlo desde el principio. Lo trabajamos desde el principio. Nosotros lo hablamos al principio, lo supimos rápido, lo tuvimos en el trámite, creo que muchas cosas importantes, inteligentes, y bueno, después lo terminamos cerrando y teniendo que defender una situación que habíamos conseguido de muy buena forma antes. Lo escuché a Trullet después del partido y habló del tema de los árbitros y demás, pero la verdad que Trullet, un verdadero señor, por lo menos así se lo escuchó manifestarse. Independientemente, ¿cómo viste la actuación del árbitro, Hernán? La famosa jugada del penal, yo te digo, no me voy a desligar, el primer golpe de vista a mí me pareció que le tocó el pie, que era penal. Después se ve que no lo toca. Pero ustedes ahí, ¿cómo lo percibiste? A mí, ahora hace un rato está ahí una de las imágenes que puedo ver, porque está filmado de lejos, no voy a ver ahí que lo pasaron, seguramente que lo vamos a editar y vamos a estar analizando algunas cosas, nosotros siempre nos gusta verlo. También me da la sensación, y más por ahí desde arriba uno tiene una visual, pero casi a la misma altura, es como lo que veo también es que Franco quiere patear, como que tiene un impedimento, le pone el pie o se traba ahí, y es lo que interpreto yo también, más desde la lejaña en que estábamos. Pero bueno, el árbitro estaba más cerca, otra cosa no lo puedo decir. Me parece que si interpreto eso, a ver, es como cuando los árbitros le pego la mano y no lo cobro, y no lo cobro el penal, interpreto que no había sido penal, qué vamos a decir. Yo no puedo objetar sobre algo que el árbitro interpreto, que el árbitro le decida. Interpreto eso, capaz que los jugadores fue rápidos, capaz que venía posicionado de una forma donde lo deseo, y nada más. ¿Qué es eso? Podría haber tenido en otra jugada, creo que de alguna posterior, de Emiliano también, que lo toca en el árbitro, y llega hasta y yo no sé, y el arquero la agarra, creo que le comete un faltante, y no cobro penal, y no lo cobro, porque interpreto que el jugador podía haber hecho el gol y no lo sanciona, y no se retrata, y lo cobro. Entonces, menos esas cosas, la verdad es que no me gusta analizar mucho, porque son, estamos dependiendo de una interpretación de algo que sea muy alevoso, decir, bueno, un ánimo, si dentro metálico en esto, es eso, nada más, lo interpreto el árbitro y es muy fino. Nota, ¿dónde estuvo el principal punto de este Racing que logró el ascenso? ¿O qué es lo que más podés destacar de este plantel? Una virtud muy marcada de este plantel que logró el ascenso. Por ahí una sola, no sé, creo que fueron varios factores que fuimos trabajando y haciendo de que el grupo, primero el grupo, lo principal que destacó es el grupo de jugadores que pudimos hacer que se convencieran de que teníamos que ir sorteando cada escoya, cada obstáculo que teníamos, y estuvieron trabajando a disposición todos los muchachos, todos, porque a él se le tocó, al que no le tocó, al que ingresó un poquito, al que tuvo que jugar y salió por lesión, pero dejó algo para que los resultados se dieran. Entonces, tanto valoramos todas esas situaciones y pusimos por delante el objetivo y el propósito de la institución, del grupo, que quedó en segundo plano, que hoy resalta todo lo individual, gracias a todo lo conseguido por el grupo, porque estamos hablando de Facundo, estamos hablando de Emiliano, estamos hablando de un montón de individualidades, que fue producto de lo que el grupo se brindó para que eso suceda, ¿no? Así que el objetivo siempre lo tuvimos claro desde un principio, cada vez que me tocó hablar con un jugador para contarle del proyecto que era y es hoy Racing, fuimos muy claros a lo que teníamos que venir o a lo que tenían que venir, y cuando uno le es claro al jugador, cuando uno le dice con qué se va a encontrar, la predisposición es muy grande y creo que eso fue una virtud de todos, ¿no? Que hoy técnico le presenta. Justamente, ya te dejo Gastón, ya te dejo, ya te dejo. Justamente estoy charlando con el Ferrosi del otro lado, Tota que dice que te manda un saludo grande, que realmente están muy contentos. Creo que ustedes han incorporado en este torneo alguna metodología de trabajo, justamente que no es común, no es común, porque coaching deportivo en esta categoría no es frecuente, viajar dos días antes como le tocó a ustedes no es frecuente, tener algunas condiciones de trabajo propio del equipo en el que están, y no defraudar en esa circunstancia, ¿no? Porque vos sabés que corrías con el caballo del comisario. Entonces, también para vos es un desafío, porque vos decís, si ascendió Racing, y bueno, es lo que correspondía. Ah, sí, mirá que como si fuera tan fácil eso, ¿no, Tota? Sí, a ver, no sé si el caballo del comisario, sí con una gran responsabilidad, que era llevar a Racing mínimamente a la instancia donde estábamos ayer. Y no era fácil, porque no todos los equipos le juegan de la misma manera a Racing que en otra instancia o que en otra forma. Entonces, por ahí, llegar a disputar y llegar a tener que estar en una final, con, a ver, era un primero, como eran los grupos, después los cruces y todo eso, había que asumir cada partido. Bueno, entonces, y todo Racing es, por ahí, entre comillas, ¿no? Salvar un semestre, si le ganas a Racing, salvás por lo menos el tema de plantear. Entonces, nosotros teníamos que asumir una gran responsabilidad para poder llegar a esta instancia. Y eso, la verdad, perdón, lo hicimos con crece. Cada vez que tuvimos que afrontar un partido, lo tomamos con la seriedad, la responsabilidad y la magnitud que tenía. Y bueno, terminamos estando en la final y ganándola, y creo que logrando un gran ascenso con una gran institución. Hernán, ¿cómo te va? Dale, Gastón. Hernán, ¿cómo te va, Gastón? Con él, te saluda. Un placer. Hola, Gastón. Gracias, gracias. Recuerdo al Hernán Medina cuando estaba muy tranquilo, o por lo menos parecía tranquilo, en su predio, con sus canchas de fútbol, al lado de una circunvalación, disfrutando, y de repente el tiempo pone a Hernán Medina como director técnico de Racing, con un Racing que siempre necesita estar en los primeros planos. Arrancó el Liga Cordobesa y llegó el gran desafío de poder ascender como se logró al Federal A. ¿Cómo trabajó la cabeza de Hernán Medina en todo este tiempo de las cosas que se fueron dando y cómo se sigue trabajando hasta el día de hoy cuando se consigue lo que más querían todos para estar tranquilo y seguir pensando en avanzar en una carrera que recién comienza y viene siendo muy positiva, Tota? Se trabaja cuando uno tiene aspiraciones, objetivos claros, a lo que yo siempre quise, y quiero ser obviamente director técnico y aspiro siempre más, y te encontré con un desafío por delante como fue en el principio dirigida a Racing en la Liga Cordobesa, la verdad es que me interesó. El proyecto lo fuimos moldeando a medida que pasaron los días, empezamos a tener una idea del trabajo que lo fuimos plasmando, y bueno, en eso sin duda que hay un trabajo en conjunto de tanto de la gente que estaba en el club, que nosotros veníamos intentando cambiar de idiosicracia, porque bueno, Racing tiene una historia muy rica, muy grande a lo largo de toda esta etapa, y bueno, era por ahí volver a tener esa memoria de buen pie, de buen juego, y bueno, fuimos haciendo hablar despacito, y bueno, hoy estamos en este presente que la verdad que me pone muy contento, me pone muy bien por el hecho de que, bueno, estábamos acertados con la propuesta de trabajo, y obviamente que hoy ha valido por toda la institución, ¿no? ¿Y ahora, Tota? Dejalo descansar, Nicolás, Tota, viejo. Dejalo descansar. Dejalo descansar, en breves. Hay nombres, ya no hay nombres, es muy pronto, cuando se descansa, ¿cómo se hace ahora? Porque ya arranca. No, primero, a ver, sí, sí, primero alguien con Manuel, a ver si seguimos. Ah. ¿Cómo te va? ¿Se asienta fácil si se sientan hoy, digamos, o cómo es ahora? ¿Con dos ascenso, dos torneos jugados, cambia? Claro, claro. Siente la cosa ahí. No, no, a ver, eh... Ya le escribo, le pregunto, a ver qué dice. A ver qué dice, mamá. No, estaba descansando, porque también estaba, había terminado de un día largo, seguramente que lo necesitaba, el poder estar tranquilo, contento, y bueno, la verdad que, haberle podido regalar esta alegría, es muy importante para todos, ¿no? Sobre todo para la institución, para el que, el que está en el día a día, trabajando desde la otra parte, que es la más difícil, la más ardua, y bueno, también bien merece. Pero bueno, a ver, descansaremos, no tenemos mucho tiempo, porque yo, un poco entre, mirábamos de reojo las situaciones que podían pasar, obviamente que siempre supimos que, que teníamos que, que tomar riesgo, lo tomamos a ver, y en lo lindo del fútbol este, que bueno, te posiciona hoy, en una situación de que estás pensando en otra categoría, bueno, en eso, sabemos que vamos a arrancar, prácticamente, 45 días, en desventaja, con el resto de los equipos, pero, con respecto al mercado, ¿no? Porque bueno, los otros, los otros equipos ya se han reforzado, están, o muy, muy avanzados en negociación, y nosotros recién vamos a entrar en el mercado este ahora, y bueno, tratar de, de ser claro, y de tener, la tranquilidad, de ver, qué jugadores, vamos a, a necesitar, con cuáles vamos a contar, porque bueno, ahora seguramente se van a abrir un montón de, de posibilidades, un abanico para cada jugador, que bueno, tendremos que evaluar, la idea seguramente, no lo hemos hablado con, con el dirigente, de, de, de ver qué, qué jugadores podremos retener, qué jugadores tendrán posibilidades de, de, de emigrar, o, o que, cuál es la idea también, de ellos, así que, bueno, creo que ya, no vamos a tener mucho tiempo para festejar, lo haremos, eh, por ahí, a cuenta gotas, pero también pensando en lo que, en lo que se viene, y, tratar de ganarle al tiempo, ya tenemos una base, y, un, un estilo marcado, entonces, bueno, es mucho más fácil arrancar desde ahí, así que, eh, en ese sentido, creo que, que equipáramos un poco, a, a la desventaja, esa que te da yo interiormente. Claro. ¿Cuánto cambia, eh, de este torneo regional, mucho más, eh, el torneo por eliminación directa, que los grupos, estos momentos decisivos, a un federal, con plaza fija, ¿cuánto cambia también, además, de esa parte, de la plaza fija, a lo futbolístico? Eh, ¿cuánto cambia la diferencia? No, no, en la particular, me parece que, hay que, hay que cambiar, modificar algunas, eh, lecturas, con respecto a, al, al formato, en el que se juega, pero, mucho, no, a ver, creo que es más fácil, yo siempre le digo a, a los jugadores, y a los muchachos, digo, a medida que uno va jugando, va subiendo de categoría, es más fácil jugar, obviamente que, es más, eh, complicado, porque cada error, se termina pagando caro, entonces, te tenés que equivocar menos, tenés que aprovechar más, lo que generás, lo que haces, tenés que saber, tener una lectura de juego, mucho más rápido, pero, es más fácil, porque tenés más espacio, también es más, tenés otra dinámica, entonces, es adaptar, que nada más, yo soy un convención, que pasa por, por la actitud, por lo mental, por lo actitudinal, así que, seguramente, que queremos, eh, adaptándonos a eso, pero con una, con una base, como te digo, de, de una idea, que creo que eso es, eh, un, un buen cimiento, para lo que se viene, así que bueno, esperemos, eh, eh, haciendo que la, la idea, y el estilo, continuen, y bueno, eh, buscar, como te decía, la, la gente que, que, que tengamos que evaluar, que, que jugadores se necesitan, cuáles no, y, bueno, y, con eso, seguir creciendo, como. Eh, ¿cuándo vuelven a trabajar, la Dota? En fecha, digamos, en día, muy prontito, ¿no? Y, mira, no lo hemos hablado, seguramente licenciaremos, eh, no creo que más de, esta semana, yo creo que, si me preguntan a mí, yo creo que yo mañana pasé, los sitos, los muchachos, porque, eh, para ir también, molos, pero, eh, hablaré con, con los dirigentes, con el día, pero tendrán que tener, dos, tres días de descanso, por lo menos, para, para poder, estar tranquilos, y después, bueno, se empezará a, 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 a ver en, en todo sentido, o sea, sí, como, empezar negociaciones, conversaciones, y, bueno, pensar con la adaptación, que no creo que hagamos, no tendremos tiempo para hacer, y, pretemporada, ni mucho más, tendríamos que arrancar con una adaptación, y, y, bueno, trabajar, y a medida que, que comencemos el trabajo, eh, y, dándole de nuevo la, la idea. Te manda, te manda un saludo, dice Federico, que al final, vas a tener que pagar el asado, no te va a quedar otra, ¿no? Sí, sí, no te voy a pagar el asado, no me va a quedar otro, porque si no, me va a matar. Va a decir que no lo querés pagar, y qué sé yo, así que, pagáselo, porque si no, para cómo está chiquito. sí, 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 encima, encima, es de buen comercio, pero, bueno, sí, sí, si no, vamos a pagar, vamos a pagar, y, y le vamos a dar, eh, con el gusto, para que, para que, te termine bien. Hernán, eh, te mando un abrazo grande, gracias, y a seguir así, eh, dos de dos, debes ser el técnico, con mejores números del mundo, ¿sí? O sea que, quedate tranquilo, que ahora te van a pedir, que seas campeón del Fútbol Federal A. Sí, sí, yo, por ahí le digo lo mucho, el fútbol es así, vos terminó un partido, y te dicen, bien, bien, vamos, que los mismos tenemos que ganar, y yo, todavía no me saqué la ropa esta, y yo le están diciendo, los mismos tenemos que ganar, y lo otro, y ahí justamente, estaba en la tribuna, uno dijo, vamos, que hasta el Nacional, bueno, paramos, y digo, no jugamos un partido todavía, en Federal A, y yo le están diciendo, y es, es lo lindo el fútbol, y está bien, y está bueno, porque, es obligación permanente, es estar, siempre, tenés que estar bien al 100, y bueno, la gente le manda, porque bueno, evidentemente, le hemos, generado eso, le hemos hecho eso, y ven que, uno también quiere crecer, y quiere, quiere salir, así que bueno, es parte de esto, hay que saber convivir con eso, que es lo lindo que tiene el fútbol, así que bueno, seguramente, que vamos animándonos ahí, por más, y ojalá que, que salga como uno, siempre quiere, ¿no? así que bueno, les mando un abrazo grande, y nos paro hoy en el barco. Chau, Tota, Hernán Medina, el técnico del recientemente ascendido Racing de Nueva Italia, que ayer, otra vez volvió, al torneo federal, pausa, y venimos.